¡Suscríbete! 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 Estamos saliendo en vivo Muy bien A ver, saludos ¡Suscríbete! Luego subimos los vídeos y ahí se pueden ver todo y queda de recuerdo, de recuerdo esta noche y a wo las palabras nos escuchan las palabras de vida inocente has sentado tu manera de sufrir tu no sabes tu no sabes tu no como tu no sabes la palabra ¡Vamos! ¡Vamos! A ver el corazón, ahora las noches, te vas a morir, y no sabes, te conozco, como te buscas. Los porvenir los múltiples de la diversión, vamos, 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 vamos. ¡Eh, eh, eh! ¡Muy bien! A ver el corazón, ahora las noches, te vas a morir, y no sabes, te conozco, como te buscas. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!